Haciendo algo especial, yo le expliqué a él, yo estoy apartado de la música pero en una forma muy especial por el cariño y el aprecio que siempre me ha mostrado y que yo tengo hacia él, es que estoy esta noche para hacer en este aniversario de don Enrique Delgado y los Destellos hacer un par de temas, de dos temas medios cubanos con puro sabor y vamos a invitar también después de esta canción a este gran guitarrista Panchito para que, Acosta, para que acompañe algunos de los temas ya conocidos y dice así, ahí, ahorita viene Ya, esto es para bailar, a bailar y lo he dicho y confirmado, pero Miguel está haciendo algo muy especial esta dos Pero Miguel está haciendo algo muy especial esta noche ¿Bien? Verdaderamente es especial Verdaderamente es especial, Pedro Millón Entonces dejemos a Pedro Miguel y Enrique Delgado Mientras Johnny Arce vean, vamos a tomar un poco de trago, Johnny ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! 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 Aquí está Pedro Miguel Y los destellos del Perú Vamos muchachos 27 aniversarios de los destellos de Enrique Delgado Y también está llorando Que venga yo roca Que venga Que venga la tinta Que venga R75 en adelante Rompiendo todo Buenas Que venga la viola Que venga la viola Que venga la viola Rompiendo todo Que venga la viola Que venga la viola Que venga la viola Rompiendo todo Que venga la viola Rompiendo todo Rompiendo todo Rompiendo todo Buenas tardes, mi chido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Bueno y sabroso! La verdad que así me creo que estoy porque es realmente feliz Lo mío ya no es lo mío ya no es este ambiente pero ¿saben qué? ¡Los amo mucho! ¡Los amo mucho! ¡Panchito! ¿Dónde está Pancho? ¡Oye Pancho! ¡Pancho! ¡Comentario de color! ¡Comentario de color! ¡Escuchen! 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 En toda mi carrera artística hubo un solo disco o sea tuve muchos éxitos un solo disco que llegó que llegó a la mitad de ventas del disco más vendido tropical en todo el Perú en ese entonces Enrique de Delgado con él se vendió más de 200 singles y Comentario en el Solar se vendió 160 ¡Comentario en el Solar! ¡Comentario en el Solar! ¡Viva! 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 Vamos ya, Juan Solán, en la mesa va a empezar, pero vamos ya, Juan Solán, en la mesa va a empezar, la alegría y la caridad, con su talca conca, Hay como gozar, hay como bailar, hay como jugamos, con su seguridad Es el negrito callado, con su negra caridad, es el negrito callado, con su negra caridad Para morir, para tocar, de la fiesta va a empezar Hay como bailar, hay como sanguí, hay como jugamos, con su seguridad La fiesta va a empezar Vamos ya con solar, que la fiesta va a empezar La alegrito callado, con su sanguí, hay como bailar, hay como gozar, hay como jugamos, con su seguridad Comentario en el solar Comentario en el solar Comentario en el solar Hay como bailar, hay como gozar, hay como gozar, con su seguridad Comentario en el solar Comentario en el solar No, 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 no ¡Ay, cómo baila! ¡Cómo vacila! ¡Pero qué rico está! ¡Que huele! ¡Ay, pero qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!